Ayer que hablaré a hoy, hoy que hablaré mañana Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido, lo he guardado y no he contado nada Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires, mis lágrimas por la calle Mire a través de la persiana y no está el sol A veces no sale Cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima El miedo de dormir solo en mi propia casa Y no poder salir y no entender qué pasa Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires Mil lágrimas por la calle Mire a través de la persiana y no está el sol A veces no sale Cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires 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 lastima Gracias por ver el video